¡Bienvenidos a Yans! Marc ha vuelto a Dragon Ball Xenoverse 2 y a las noticias de Xenoverse 2 porque realmente ha salido algo espectacular que os va a gustar, que os va a encantar y que ya estoy muy ilusionado de traer con todos vosotros estamos jugando actualmente al Dragon Ball Sparking de hecho ahora estaremos en directo jugando la historia de Vegeta donde puedes entrar, puedes unirte y puedes comentarme todo esto que estás viendo ahora mismo pero os tengo que comentar algo importante ha salido información, noticias nuevas, de verdad, oficiales y esta os va a gustar ¿Qué os parece si empezamos a, digásemos, reaccionar a esta historia? Nuevo personaje de Dragon Ball y Bacil Sparking Dragon Ball Xenoverse 2, Goku de Daima Mini pero es que va a entrar dentro del roster del Future Saga Chapter 2 el DLC 18 ojo cuidado porque he leído algo que vosotros corregidme pero primero vamos a ver el tráiler Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Daima por supuesto eso se merece un buen like nuevo personaje jugable Goku Mini de Dragon Ball Daima a mí la verdad es que me ha cautivado este personaje no he visto la serie tengo que verla con DBZ Valde que os podéis suscribir a su canal que sube contenido de Dragon Ball se ve muy bien Goku aunque se ve mejor en el Sparking todo hay que decirlo nuevas skills equipables wow, con el bastoncito esta del bastoncito va a estar muy bien esta del bastoncito muy pero que muy bien dar con el bastoncito me va a encantar aquí hay una cosa que he alucinado Goku Mini Free Trial Campaign Coming Soon esto parece que va a ser una campaña gratuita más adelante eso significa que Goku Mini va a estar como personaje gratuito en Dragon Ball Xenoverse 2 pues habrá que esperar o por lo menos habrá una campaña para ganar cositas mantente informado para más información bueno pues esto me ha encantado por supuesto están sacando contenido de Dragon Ball por un tubo cositas a destacar de este trailer pues bueno la promoción a Dragon Ball Daima y Goku de Daima que está aquí con nosotros cositas a destacar esto vale está en desarrollo todavía con lo cual ya veremos entrará dentro del DLC Chapter 2 Mark ¿cómo va a ser gratuito si el DLC es de pago? a lo mejor esto forma parte de una actualización gratuita como pone al final del vídeo me ha gustado muchísimo a destacar las habilidades del bastón esta habilidad del bastón me ha encantado me ha parecido brutal me ha parecido espectacular y bueno cositas interesantes que se vienen a Dragon Ball Xenoverse 2 eso es lo que más me ha alucinado ¿será gratuito en una campaña donde conseguirás el personaje como hicimos con la calecin del tiempo? pues bueno no se sabe pero estaremos atentos a más noticias por eso tenéis que seguir el canal tenéis que suscribiros y activar la campanita estamos actualmente jugando Sparking Zero la historia de Vegetta jugando un poquito así que recomiendo que vayáis a vernos que disfrutéis que le deis al botón de like seguidme en Twitter y en Instagram he subido una foto del Sparking en Instagram con lo cual espero que le deis bastante like y nos vemos en un nuevo vídeo como siempre gracias y hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!